El periodista boliviano ha puesto por primera vez en internet una copia digital de los diarios originales de Ernesto Che Guevara. El documento relata en primera persona las experiencias del guerrillero argentino-cubano mientras intentaba hacer la revolución en el país altiplánico, un esfuerzo infructuoso que terminó con la muerte del Che, convirtiéndolo en un icono de escala mundial. Según señala el periodista, la idea es poner al alcance de todo el mundo el material original escrito por el propio Guevara.